El navegar la vida en un mundo donde no hablas el idioma es difícil, especialmente cuando buscas ayuda y solo encuentras puertas cerradas. En mi oficina de Rodriguez Law Firm, siempre tendrás las puertas abiertas y encontrarás una aliada. Mientras yo los represente, no estarán solos. Como su abogada, sus derechos en este país serán protegidos y los defenderé. Esa es mi promesa. Soy más que una abogada, soy un recurso para la comunidad latina. Gracias.